Hola Virgo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y las bendiciones del mes de noviembre. ¿Qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti? Virgo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Virgo. Virgo, al final de la lectura vamos a contestar una pregunta con la carta de los ángeles. Así es que piensa en tu pregunta y al final vamos a ver tu respuesta. Puede ser un simple sí o no o puede ser algo que necesites escuchar o un mensaje extra de parte de los arcángeles. También vamos a ver la numerología de tu lectura y vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti durante el mes con esta misma. Y vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería. Virgo, suscríbete a nuestro canal y deja tu mensaje debajo, un comentario y también tu correo electrónico. Estamos regalando 300 dólares en efectivo a un suscriptor y una lectura espiritual. También tres lecturas pequeñas y 150 dólares a otros tres suscriptores. Solo tienes que estar suscrito y seguirnos en los medios sociales que están en la cajita de la descripción y dejar tu comentario. Puedes dejar todos los comentarios que quieras y participar las veces que desees. Si ya nos sigues, simplemente comenta. Si más pregamos, vamos a ver qué pasa contigo en el mes de noviembre. Ok, mucha indecisión para los signos de tierra. Una situación de el 12 monedas tienes como energía en el mes. Esto es, vas a estar muy ocupado en el área laboral. Si no tienes empleo, Virgo, es tiempo para buscar porque te van a probar, te van a decir que sí o vas a tener que escoger entre más de una cosa que hacer o más de un trabajo. Algunos de ustedes tienen más de una fuente de ingreso y van a estar haciendo muchas cosas. También puede ser que estés muy ocupado con tus hijos y tu familia. En otros ámbitos, puede ser que tú tengas que tomar una decisión entre dos personas y estés pensándolo. Esta energía te representa a ti, representa los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Así es que puede ser que estés en un paradigma de decisiones. Algunos de ustedes simplemente escoger hacia dónde van a mudarse. Cualquier tipo de decisiones que vaya a tomar va a haber más de una opción o vas a tener más de una cosa que hacer. El mes de noviembre va a ser un poquito muy, muy ocupado para ti. Vamos a ver qué más sucede contigo en el mes de noviembre. Veo que alguno de ustedes va a tener una situación donde se sienten como acorralados. Tienen como que salir de algo para reunirse en otra parte. Esto quiere decir como, puede ser que alguien vaya a pasar por un divorcio para estar con la persona que realmente quiere estar. Pero hay un obstáculo o hay una decisión que tomar que es como muy pesada para ti. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que te cueste mucho la estabilidad. No quieres perderla. También veo que te van a invitar a algún tipo de fiesta, celebración en el mes de noviembre. Te veo celebrando con familia. Hay una situación donde emocionalmente te sientes estrenado, como cansado y te preguntas si puedes salir adelante. También veo que tú estás cerrando tu corazón a una persona o a una situación. Y tu intuición te pide que tengas movimiento. En el mes de noviembre vas a estar muy sensible. Hazle caso a tu intuición. También trabaja con el chakra de tu corazón, dándote mucho amor propio. En el área financiera veo que vienen cambios progresistas. Donde vas a tener mucho que hacer, pero vas a tener más fuente de ingreso. Yo veo que estás como despertando tus habilidades psíquicas o estás creciendo o abriendo tus chakras. También hay una situación donde alguno de ustedes ha pasado por medio de una manipulación, maltrato o se sienten muy mal internamente y están ocultando su tristeza. Están tratando de que nadie vea lo mucho que sufren o lo mal que se sienten. Y puede ser que presentes una cara al público y una en tu privacidad. Te veo que a veces pierdes las esperanzas y te cuesta mucho desatarte de algo. Si estás pasando por momentos difíciles o una relación donde hay opresión, abuso o maltrato, te aconsejan que salgas de ahí. Porque esto te estará adrenando no solo la energía, sino la vida. Y tú tienes que seguir adelante. Tu intuición te lo ha dicho hace mucho tiempo y puede ser esa la decisión que te cuesta tanto tomar. Vamos a ver qué más sucede con las personas del signo de vivo. Recuerden que hay mensajes para mucha gente. Así es que tomen lo que sea para usted y dejen el resto. Hay una situación donde vas a dejar ir una persona falsa, una persona que te ha hecho daño de alguna forma u otra. Aquí veo como que tú estás viendo los verdaderos sentimientos de alguien. Puede ser que seas víctima de una persona que discute contigo, argumenta o te hace sentir con baja autoestima. Yo veo que hay una situación donde algo está más que terminado en tu vida y tú quieres como transformar en tu vida. Veo que si tomas esa decisión te va a ir muy bien. Vas a tener como algún tipo de puerta que se te va a abrir. Y también veo que vas a resurgir como el ave fénix. Esto quiere decir que no lo has pasado nada bien y que vas a levantarte prácticamente del piso. ¿Qué más sucede? Te veo con el corazón roto. Esto puede ser que aquí me da un mensaje bastante particular. Puede ser que ustedes hayan estado casado con una persona que tuvo un hijo en la calle. Y esto ha sido como una gran carga y un dolor de alma muy grande que no has podido sobrepasar. Y esto puede ser que haya pasado hace mucho. Muy interesante información. Si estás pasando por esta situación y tienes miedo de volver a empezar, hazlo. Porque yo veo que va a irte bien si tú te mueves. Hay una pareja donde no crece, no florece, están de espaldas. Hay algo que no está bien y hay una situación donde tú te sientes en una encrucijada hace mucho tiempo. Me voy, me quedo, ¿qué hago? Y te aconsejan que sí, que te vayas. Si estás pidiéndole ayuda al Arcángel Miguel para progreso, yo veo que viene a tu vida. También hay una situación donde vas a tener, alguno de ustedes va a ser aprobado por una visa o residencia en el mes de noviembre. Yo veo como que el Arcángel te recomienda que sigas tus emociones, que van a estar bien altas. Y también no dejes que el orgullo se interponga en tu vida. Trata de seguir tus emociones y tu corazón. Toma decisiones claras. Estás protegido y también encuentra la motivación de vivir la nueva aventura de tu vida. No sabes lo que va a pasar y eso es lo más excitante. El no saber qué pasa el día de mañana, Virgo, porque si supiéramos todo, la vida no tuviera sentido. Pero vienen cosas lindas, ok, eso sí puedo decirte. Aquí veo que es tiempo de dejar una situación atrás. Puede ser una situación donde hay alguien como que realmente no te ha honrado de la manera que mereces. Aquí veo como que tú vas a tener como mucho más ligereza. También tú vas a estar alejándote de personas que son agresivas, ambiciosas, que no quieren lo mejor para ti. Y trata de no sabotearte, confundiéndote. Yo veo que hay algo que está más que roto. Una persona que realmente ya no es que no es perdonable, porque el perdón siempre está disponible para todo ser humano. Pero sí ya no es algo que puede arreglarse en cuanto a relaciones personales. Lo que haya pasado en tu vida no está, el universo no está en ayudarte a que los recompenses porque te hará más daño. Veo que hay silencio y que también tú tienes que tratar de encontrar claridad en ti. Mucha energía virgoniana, lo que es como crecimiento, despertar del alma, encontrar iluminación y verdad. También el ser tú mismo y no dejar que nadie te vea la cara de tonto. Y también hay muchas cosas que retienes internamente que tienes que tratar de dejarlas salir. Muy interesantes energías donde tú te sientes solo en el mundo y tu vida ha perdido el chiste, pero te están diciendo que las cosas van a cambiar y también que le des la bienvenida a la fortuna. Parece que te va a ir súper bien en el área financiera. Relájate porque viene un amor nuevo. Para algunos de ustedes están dejando una situación y van a encontrarse con otra, pero va a ser un romance real o va a ser una relación de almas gemelas. Puede ser que esto pase más adelante cuando ya tú estés en paz y hayas limpiado tus energías, dejando el pasado detrás y comenzando de nuevo. Si ya pasaste por todo este proceso, es probable que tú vas en noviembre a conocer una persona donde va a haber un gran amor muy diferente a lo que fue anteriormente. Aquí veo que no puedes ser impaciente. Esa es una de las cosas que tienes que controlar. Tener paciencia, dejar que la ayuda venga de parte del universo y también tener el valor de tomar decisiones. Lo que sea que tengas que dejar atrás porque te hace daño y no te conviene, hazlo. Ten amor propio y también hay una persona que está muy distorsionada, que puede ser tu ex pareja o la persona con quien estás conviviendo, donde el universo te está recomendando grandemente que dejes eso. Hay una situación donde vas a tener mucho por el cual agradecer después que tú vivas tu verdad y te vayas o te muevas o cambies de perspectiva. El irse también no tiene que ser físicamente literal. Puede ser emocionalmente desprenderte y empezar a hacer tu vida por ti mismo. También puede ser que tú ya escribas una carta a esta persona que no ves hace mucho tiempo, pero tienes heridas desde hace años que te causó. Perdónale, quémala, deja ir y continúa abrazando lo bueno que viene hacia ti. Aquí veo que se van a desvanecer tus penas. Es cierto que es difícil conllevar tristezas y abusos, pero también es cierto que hay esperanza y que viene ayuda hacia ti. Aquí veo que vienen bendiciones mágicas. Trata de mantener la fe. Aquí veo también que tú vas a poder tener placeres en la vida. Placeres en la vida es disfrutar todo en todo momento. El poder ver la magia de la naturaleza, la magia de la creación. También hay una situación donde se van a exponer verdades o vas a tener como algún tipo de revelación en el mes de noviembre que te va a ayudar a tomar una decisión si no lo has hecho. También hay una situación donde vas a encontrar refugio en la música o en algún tipo de paz en tu casa. Veo que viene una fortuna o puertas que se van a abrir para alguna de ustedes dos oportunidades laborales o financieras donde van a tener que escoger, pero veo que ninguna son malas. Económicamente te veo reestructurado con mucha paciencia cultivando tus sueños y también algo que te ha costado mucho que está de espaldas realmente dile adiós porque no te conviene. El arcángel Miguel quiere que sepas que tú te has reconciliado varias veces y no ha funcionado. Que tengas compasión por tu corazón y que te enfoques en tu prosperidad por ahora, que lo demás se va resolviendo solo. El arcángel también quiere que pongas los pies sobre la tierra y que vienes realmente una compañía donde vas a ser fluida, una persona donde vas a fluir y vas a recibir lo que realmente mereces. Trata de seguir tu intuición y también trata de enfocarte en tu progreso. Hay cosas que realmente a veces no son para uno sino para aprendizaje y es como tú tienes que empezar a verlo. Vamos a ver qué pasa, qué piensas en el mes de noviembre. Veo que vas a tener un gran inicio o la oportunidad de tener un nuevo comienzo. También vas a empezar a comenzar de nuevo. Vienen buenas noticias y veo que hay una persona del pasado o de la niñez que se va a reencontrar contigo. En el área laboral te veo con una oportunidad, una noticia, una comunicación de algo que te van a aprobar y un dinero extra que viene. Te veo firmando un documento y también te veo ahorrando o no diciéndole a nadie lo bien que te está yendo porque tienes miedo. Como que se pasme la suerte o algo así. Esto puede ser una persona en particular pero veo que sí pasa. Aquí está el signo de Aries, Leo, Sagitario, Capricornio, Taurus y también Virgo. Hay una situación de amor donde puede ser que conozcas o te reúnas con alguien de hace mucho tiempo y también haya algo muy bonito en el amor. Puede ser algo inicial en el mes de noviembre. Si estás lidiando con una situación tóxica veo que sales de esa situación, te alejas de esa situación y eso te provoca una gran felicidad y paz en tu corazón. Aquí está el signo de Capricornio, Cáncer, Escorpio y Pisces. En cuanto a tus miedos en el mes de noviembre es al tener que esperar más, al caer emocionalmente. Algunos de ustedes puede ser que conozcan a alguien y tengan miedo de que le hagan un ghosting, de que le maltraten porque están un poco paranoicos por relaciones del pasado. Es muy normal. También tiene miedo de deprimirse de nuevo. Parece que pasaron por ese proceso ya. Aquí veo el signo de Pisces y Aries, Sagitario. Hay una situación donde lo que va a pasar es como que vas a reencontrarte con un alma gemela, pero es algo nuevo, algo que viene más adelante, dejando atrás o dejando que muera lo que ya estaba muerto. Algunos de ustedes, una persona que te hacía sentir abandonado o que te rechazaba o no quería formar una familia contigo o engañó tu familia de alguna forma u otra. Yo veo que recuperas tu estabilidad, lo cual es muy bueno. Virgo, vamos a ver cuál es la situación del mes de noviembre, cuál es la situación del signo de Virgo. Salir de problemas, de batallas, de discusiones, de argumentos y evitarlos. También cuidado con lo que dices y luchar por tus sueños. Sueños profesionales veo mucho. Lo que te apasiona vas a empezar a hacerlo y a tener más suerte en el dinero. Bueno, cuál va a ser el tema de que va a estar hablando Virgo en noviembre, de cómo esta persona bloqueó todo lo que sentías. Alguno de ustedes va a hacer este comentario específicamente. No puedo creer que tanto amor se haya ido. Como que no puedes creer que era posible dejar de querer a alguien que querías tanto y te maltrató de una forma que realmente bloqueó los sentimientos y te alejaste. De eso vas a estar hablando, de cómo pudiste salir de las garras prácticamente del demonio. Dios mío. Vamos a ver cuál va a ser tu propósito del mes de noviembre. Ser feliz. Encontrar tu felicidad total, lo cual no es coincidencia. Veo que lo que vas a estar hablando es cómo te fuiste. Este ocho de copas habla de insatisfacción personal, de sentirte vacío. Me falta algo. Tú vas y vas a estar. Tu propósito es el nueve de copas. Ser feliz, encontrar lo que te faltaba anteriormente, lo cual es fantástico. ¿Qué obstáculo vas a sobrepasar en el mes de noviembre? El obstáculo de que todas las cosas se te retrasan y también de tener poco dinero o algún tipo de poca independencia en esa área. Vas a alcanzar tus sueños. Alguno de ustedes va a mejorar de salud o se va a hacer un milagro de salud. ¿Qué vas a cumplir? ¿Qué vas a decir? Wow, yo no puedo creer esto en el mes de noviembre. Aquí estás tú y esto es un sí o sí. Estás tú. Dos arcanas mayores, el destino te está enviando a donde está el amor real. Almas gemelas. Tú vas a poder lograr eso. Qué bueno, me alegro mucho por ti. ¿Qué tienes que evitar en el mes de noviembre? Estresarte, no tenerte paciencia, evita, evita no tener paciencia, evita el frustrarte, también el retrasar decisiones que tienes que tomar. Recuerda que el mes está basado en decisiones. ¿Dónde vas a encontrar apoyo de parte de los ángeles y arcángeles, familiares y amigos? Wow, triunfo. Te va a llegar algún tipo de situación donde tú vas a tener una oportunidad profesional y te van a ayudar a alcanzarla. Puede ser por medio de familiares, amigos o una referencia. Pero tú vas a alcanzar como algún tipo de reconocimiento, algo bueno en el área del dinero, lo cual mereces bastante. ¿Qué más necesita Virgo saber para el mes de noviembre? No te confundas, toma decisiones, sigue tu intuición, confía en ti. Wow. No seas perfeccionista. Sigue realmente las perspectivas de tu corazón. Recuerda que tienes que cambiar alguno de tus hábitos. Y aquí estás tú. Piensa lo que has aprendido, implementalo en tu vida y sigue adelante. Qué buen consejo. Gracias, Arcángel Miguel. Vamos a ver qué más dice el Arcángel Miguel para ti. Tú no has hecho nada malo, sigue adelante. Tu intuición tienes que seguirla todo el mes de noviembre. Y también tú y los tuyos están seguros bajo la protección de los arcángeles. Virgo, tú vas a tener libertad. No más tiempo, no más tolerancia. Has tenido mucha tolerancia, mucha espera y mucho estancamiento. Lo cual es muy bueno que ya no más. ¿Qué más necesita Virgo saber? Separación. Y después de esta separación, desprendimiento, puede ser emocional o físico. Tú vas a conocer a alguien de la vida pasada, lo cual le han indicado en toda la lectura y va a haber compromiso. Lo cual es algo que tú mereces y hacia dónde vas, porque no lo tenías, no había satisfacción personal. Aquí veo que había alguien que te robaba la libertad, que no te dejaba progresar, que te daba mala suerte, te abusaba de alguna forma o te hacía daño. Y ahora tú te vas a dirigir hacia estabilidad o una persona donde va a haber no solo admiración, sino amor real. Almas gemelas, saliendo de la confusión, algo que deseas va a llegarte. También yo veo que viene una luz de un nuevo camino, como que te van a abrir una puerta. Qué bueno, me alegra mucho. Muy bonita, muy bonitas bendiciones. Virgo, vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta con la carta de los ángeles. ¿Cuál es la respuesta? Si quieres pausar el video, puedes hacerlo. Y vamos a ver cuál es tu respuesta. Puede ser un simple sí o no, o algo más elaborado. Los arcángeles quieren ayudarte. Pídele ayuda y te van a ayudar. Y me dicen que sí en un futuro cercano. Esto quiere decir que no va a ser inmediato, pero va a ser seguro. En cuanto a la numerología, veo el número 10 bastante. Está muy consecutivamente 10, 10, 10, 10. Wow, esto quiere decir que es el gran final de algún tipo de tormento que has estado viviendo. Estancamiento o falta de algo donde te sientes insatisfecho y te sientes estancado. Muchas felicidades por eso. En los números de la suerte, también tienes el número 10, tienes el 27, el 31, el 43, el número 21 y el número 15. Esos son los números que te dan para el número de la suerte. Virgo, que tengas un fantástico noviembre. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Recuerda dejar tu comentario para participar en los regalos del mes de noviembre. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!